Amigas y amigos, compañeras y compañeros. El tema del petróleo ha sido por décadas parte del debate nacional. En los años recientes, miles de notas han sido escritas en torno del petróleo en México para denostar a la empresa petrolera del Estado y esconder el verdadero objetivo, que es el deseo de privatizarla. Por eso, en esta fecha histórica, estamos demostrando con la información aquí compartida que es un mito decir que Pemex es un barril sin fondo, que Pemex es una carga para las finanzas públicas, o como lo señaló recientemente el Banco City, que Pemex es el mayor riesgo para las finanzas públicas del país. Esto no es más que propaganda conservadora que sólo busca engañar y confundir a la gente. Como aquí se ha demostrado, la renta petrolera que genera Pemex contribuye en el financiamiento para el bienestar del pueblo de México. Tan sólo en lo que va de esta administración, los ingresos petroleros en promedio han representado el 17.3 por ciento de los ingresos totales del sector público. Si bien es cierto que el gobierno federal ha destinado apoyos para la creación de infraestructura y para el pago de la deuda, por lo cual estamos profundamente agradecidos, de acuerdo con la cuenta pública, en el periodo 19-23 Pemex ha entregado al Estado mexicano vía contribuciones e impuestos 3.8 billones de pesos. Si a esa cifra descontamos los apoyos recibidos en el mismo periodo, que fueron del orden de 869 mil millones de pesos, 869 mil millones de pesos, la Hacienda Pública recibió de manera neta 2.9 millones de pesos.